Bienvenidos a una sesión más del final de la vida. Hoy tenemos como invitado a Karma Tempa, él es monja budista e instructor de budismo y meditación y además realiza una acción de voluntariado en acompañamiento espiritual en el proceso de morir en la fundación Meta Hospice y la asociación Acompañamiento 112 en Madrid. Bienvenido Karma Tempa y gracias siempre siempre por estar aquí con nosotros. Encantado Pau, sabes que para mí doy brincos, saltos de alegría cuando me convocas. Muchísimas gracias. Karma Tempa, hay un tema que es bastante complejo y creo que usualmente cuando nos atrevemos a hablar de este tema lo hacemos de una forma muy light y o como lo llamamos edulcorada ¿no? Como si fuese muy dulce y este tema es la muerte, parece que hubiese una receta de muerte perfecta o de situación idónea para morir. ¿Podemos hablar un poco sobre este tema? Sí, en parte creo, o voy a poner esta referencia y de allí podemos seguir explorando esto que decimos la muerte edulcorada, que creo que es una vía de escape para no enfrentarnos al dolor que nos produce la muerte. El dolor, el enojo, la insatisfacción, la incertidumbre, el estar con el estómago hecho un trapo y con los ojos rojos de llorar o con las mandíbulas apretadas por la impotencia. Nuestra sociedad de estos últimos años, nuestra sociedad occidental, se ha inclinado mucho por la vida light, como tú dices, y en esto los anuncios comerciales saben muy bien a dónde apuntar. Bajos en azúcar, que no haya muchos hidratos de carbono, que no haya mucho de aquello y que haya más de lo otro. La idea de estar en el lado correcto, de consumir lo correcto y de estar en el lado correcto. Y creo que hay como una idea tributaria de todo esto que también lo llevamos a la muerte. Por un lado, afortunadamente, la muerte está volviendo, el hablar de la muerte está volviendo a nuestra sociedad. La hemos desterrado y poco a poco estamos conmutando aquella condena en la que nosotros fuimos los más afectados. Y poco a poco está volviendo a nuestra sociedad. Hay mucha divulgación, hay muchos libros, pero también a veces creo que sigue estando este punto de evasión. Que hay como una idea de cómo deben ser las cosas. Entonces, así como hay alimentos bajos en azúcar, aquí hay como una muerte con un extra de azúcar. De que todo haya concluido de una manera perfecta. Porque establecemos de antemano qué es la muerte perfecta. En la que no haya un dolor emocional, en la que haya podido haber un cierre vital perfecto. Y la muerte muchas veces acaban saliendo muy mal las cosas. Es una de las dos posibilidades. Y tal vez esta es una de las que más ocurre. La muerte es dolorosa. La muerte a veces es una herida narcisista para nuestra manera de estar en el mundo. Y en ese relato que hacemos después, queremos a través de una ficción, hacer un relato que nos permita hacer un paquetito, ponerle un moño y dejarlo allí en un rinconcito. Y entonces hay como un relato ficcionado en donde ocultamos lo que ha sucedido. Y qué es lo que ha sucedido como acompañante de un familiar o como un acompañante desde el voluntariado o como un profesional. Que nos hemos encontrado con una persona que no ha podido restablecer sus vínculos afectivos ni con él y muchas veces ni siquiera con su entorno. Que cuando te entras a un sitio te sientes interpelado, agredido, a veces insultado, despreciado. Que te sientes a veces echado. Que te sientes que sobras en ese sitio. Que el paciente está en un aspecto que te conmueve su aspecto físico. Que a veces la muerte huele. La muerte huele y a veces es desagradable encontrarse. Seamos honestos. Hay momentos de la muerte y de la agonía que ponen en evidencia lo terrible que suele ser eso. Sin duda que el incorporar todo eso es tratar de abrazar todo eso desde la calidez, desde la sabiduría y desde la compasión. Pero para que eso ocurra, o dicho de esta manera, eso no va a ocurrir en un relato posterior. Porque eso será un guión ficcionado. Eso podrá estar ocurriendo si permaneces en ese punto incorporando todo lo que sucede. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Es más, ir dejando esas preferencias de esto es lo que tiene que pasar porque lo he leído en un libro, lo he visto en un video en YouTube, me lo han contado. Porque de alguna manera estamos estableciendo cuando te quedas con lo que has visto en YouTube o con lo que has imaginado que debe pasar, estás estableciendo un punto de referencia. Y a la vida le resulta absolutamente indiferente lo que tú estableces como un punto de referencia. Tiene su recorrido. Y la idea es que te pongas dentro de ese recorrido y lo acompañes a la vida. Si no, será una muerte edulcorada. Y sabes que esa muerte edulcorada es algo que más adelante te va a reclamar que lo mires con una calidad bajo en azúcar. Mira, las cosas que son amargas suelen ser agrias, que suelen tener sabores desagradables y saborea todo eso que está sucediendo. No descartes nada. Y entonces allí sí que podrás hacer un cierre total como acompañante, como familiar, incluso también como alguien que estás muriendo. Algo que me surge, Karmatempa, al escucharte también es cuando hablabas de esta persona que te interpela o que no quiere o que es agresivo. También a veces tenemos la idea de que en la muerte, o cuando ya la tenemos muy cerca, es como casi una obligación hacer cierres de perdón, de tener la conversación que no has podido tener con tu familia, de tú como paciente perdonar o que la gente que te conoce te perdone. Parece como si fuese impuesto, ¿no? Y necesario para que te puedas morir bien, ¿no? Y esto es lo entrecomillo. Y también esta idea del buen morir, ¿no? De qué significa esto del buen morir, ¿no? Porque una cosa es el control sintomático, sin dolor y sin un sufrimiento corporal. Pero las personas, al menos la gran mayoría que yo he acompañado, no están inactivos en una cama, sin más, ¿no? Sino que están ahí, con sus miedos, con sus dificultades, están ahí. Entonces, esta muerte en tranquilidad es también muy real. Es percibida muy real. ¿Qué opinas tú? Pues coincido con lo que dices y podríamos establecerlo en dos maneras, entre lo ideal y lo posible. Sin duda, lo ideal es lo que tú dices y en lo que coincidimos. Y hacia allí, de alguna manera, y con delicadas habilidades, porque estás pisando jardines muy delicados que no son los tuyos, en el ámbito del acompañamiento, como familiar o como un voluntario, incluso como un profesional, pues puedes desarrollar habilidades y sensibilidades que tiendan a facilitar lo que es lo ideal. Lo ideal, el cierre, las despedidas, el dar perdón, el perdonarnos, porque eso realmente, claro, que genera una atmósfera que es mucho más amable en el sentido de que podrá incorporar todo lo doloroso que está por llegar o que ya está llegando. Pero eso es lo ideal y no siempre es lo posible. Entonces, me parece importantísimo incorporar que a veces un cierre es eso, cosas que no han quedado resueltas y ese ha sido el cierre. Luego, los que quedan, pues el duelo, la elaboración, el acompañamiento terapéutico, el revisar, incluso también esto que podemos pedir disculpas cuando ya el otro no está, como una manera también de reparar nuestras heridas y de aprender. Pero no hay que imponer esta agenda de esto es lo que hay que hacer. Y ese es el punto también tan hábil y tan humano del acompañamiento, de irlo acompañando al otro en sus propios términos. Si podemos muy hábilmente y muy delicadamente llevarlo, reconducirlo, ya tampoco sería reconducirlo, sino ir dando algunas pistas como para que el otro encuentre su propio recorrido, su propio GPS, bien. Pero lo importante, y para mí casi lo fundamental, es honrar al otro con lo que le está sucediendo en los términos en los que le está sucediendo. Sea lo que sea eso que está sucediendo. Y si lo que sucede es enojo, irritación, desconocimiento, pues eso es lo que está sucediendo. Otra cosa que me surge, y muy brevemente quiero aprovechar para hablar también de esto, y es lo edulcorado que parece también el voluntariado al final de la vida. Que parece que vas a hacer tu misión, ¿no? Como si fuese un misionero por la vida, y como si fuera muy aquí dentro, enmarcado aquí como de una luz y como de un, eso, a lo que nos referimos con edulcorado, ¿no? ¿Puedes compartir algo sobre esta visión? Sí, pues hay que dejar la capa de superhéroe antes de ir, déjala en casa. La capa del superhéroe, déjala en casa. No salgas a la vida, no salgas a la calle, no vayas a visitar a nadie, desde el voluntariado, con la capa de un superhéroe. Irás vestido, pero metafóricamente ve desnudo. Para que desnudo de conocimiento, desnudo de intención, en el sentido metafórico. Vas vestido con el ropaje de lo que has aprendido, de lo que quieres hacer. Pero despojate de todo eso que es previo, y estate en ese sitio con lo que está sucediendo. Y además incorpora que van a suceder muchas cosas, y muchas de ellas ni las has previsto. A ti, a mí, y a tantos que han acompañado, pues muchas veces esto, los familiares, el personal que acompaña en el ámbito de lo sanitario, porque tienen un ritmo super exigido, el mismo enfermo muchas veces nos ignora, nos acorrala, nos interpela, nos agrede, nos echa. A mí me han echado de habitaciones. No quiero que estés aquí, vete, pues hay que irse, hay que marcharse. No hay ningún recorrido, no hay ningún guión, no le puedes reclamar, porque a veces pareciera que es eso que le reclamas al paciente que no se está comportando con el guión establecido. Tú tienes que decir, yo tengo que decir, tú te emocionas, yo me emociono, nos miramos a los ojos, y muchas veces ni nos miramos. Entramos y el paciente se da vuelta, no quiere verte, pues bien, eso es lo que estás viendo, una persona que quiere estar en otras circunstancias y tú no entras en esas circunstancias. Y esa es la piedra de toque para el voluntariado, la piedra de toque para el amor en general. Entrar, seguir quedándonos, seguir quedándonos en una presencia, en el otro, cuando el otro no quiere que estemos. Pero no como algo impuesto, sino como un, me voy, pero honro todo lo que te está sucediendo. Me quedo en eso que te está sucediendo. Aunque no esté allí de manera física, no esté allí de forma presencial. Por eso es tan importante aprender al fracasar. A fracasar. Yo creo que debería ser una de las materias de cualquier carrera universitaria, aprender a fracasar. Porque en realidad lo que llamamos fracaso no es más que una de las tantas posibilidades en las que podrían haberse manifestado las cosas. Y eso es una. Entonces no hay fracaso. Uno lo convierte en fracaso. Cuando va con la capita del superhéroe, del supervoluntario, entonces allí vas a volver a casa con la capa bastante manchadita, bastante maltrecha y no habrá tintorería, no habrá tinte que te la pueda poner otra vez impecable. Por eso deja la capa del superhéroe, del supervoluntario en casa y estará siempre perfecta. No te expongas a volver con una mancha o echa jirones. Sí, esto es muy importante. Y además el hecho de acompañar también, tú en algún momento nos hablabas de esta actitud de no saber. y esto por una parte como para no ir a influir en lo que pasa en esta habitación, en este espacio. Y segundo también de la necesidad de formarte, más que formarte, de cultivar esa estabilidad emocional propia para poder sostener ese sufrimiento o esa situación inimaginable que pueda ocurrir. Entonces esto es muy importante, no solo el querer, sino también tener la conciencia de la importancia de la formación, tanto como voluntario, que ya hablaremos en otro momento de esta calidad de voluntariado o de lo que supone ser voluntario, sino además de este cultivo personal, para poder ser capaz de sostener. Lo haremos. Muchas gracias, Karmatempa. Siempre es un gusto tenerte y escucharte. Y gracias a todos también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!